Argumentaciones de fondo que usted ha dado son muy válidas en este programa, todos las hemos manejado de alguna manera o de otra. Pero la pregunta es si la interpelación es válida o no. A mí, francamente, cuando quedan 10 días nada más para el receso parlamentario... ¿Es válida o es eficaz lo que querés preguntar? Bueno, puede ser el tema de la eficacia, ¿no? En el sentido de, quizá me gustaría más que los legisladores estuvieran más apurados por participar en esta comisión especial que se ha dado de deporte, donde hay varios proyectos de ley que podrían allanar el camino para que el campeonato del año que viene pudiese comenzar de otra manera. Quizá veo más apuro en interpelar a Bonomi que en contribuir para una solución de fondo. Usted ha hablado de cooperación, de sentarse a una mesa. Y cuando hay una crisis como esta, a mí me parece que habría que dejar de lado un poco los intereses partidarios y ponerse a trabajar todos juntos en que las cosas mejoren. A mí el presidente de la República, como secretario general del Partido de Coroado, me convocó a principios de año a integrar una mesa de la seguridad y yo fui con la mano extendida, le dejé 29 proyectos de ley, 29, tres referidos a la violencia en el deporte que ataca a diferentes aspectos y allí están, y el presidente los tiene. Pero ustedes han presentado en esta comisión especial proyectos también del tema. Pero yo creo que una cosa no debe de detener la otra. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que trabajar, hay que sentarse en torno a una mesa. O sea, mirá, hoy hay proyectos de ley, el proyecto de ley del gobierno de violencia en el deporte, creo que el deporte tiene muy poco contenido y lo que como concepto a mí me sorprende y me horroriza es que lo único que define es que son espectáculos privados. ¿Pero por qué no discutimos eso? Primero, después hay otro proyecto que hace a los cánticos, que regula lo que cantan las hinchadas. Hay otro proyecto de la admisión, hay otro proyecto vinculado a aspectos de la definición de qué es espectáculo público, qué es espectáculo privado. Yo creo que hay que tener una mirada, no particularizada de un proyecto por un lado, sino abarcativa, incorporar... Por eso, trabajemos en eso porque la interpelación ya sabemos cómo va a terminar. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero no, acá hay muchas cosas muy graves, disculpame, pero eso no lo comparto. Más allá de que sepamos o no cómo termina una interpelación, porque también al gobierno en diputados se le ha quebrado en las últimas semanas esa mayoría que tenía. Nosotros esperamos a sensibilizar... Hay una esperanza entonces de que la interpelación... A sensibilizar colegas y que hayan decisiones de fondo. Y creo que sería mucho más productivo avanzar en este camino que decís tú, de integrar, de trabajar y de cooperar con un nuevo Ministro del Interior. Porque esto también pasa por una crisis de confianza. Quien ha liderado y ha conducido a la policía ha fracasado reiteradamente durante siete años. Y en el deporte también. Yo creo que me voy a concentrar básicamente en el tema que dispara la interpelación, porque el telón de fondo creo que lo conocemos todos. Por un lado hay una disputa entre algunos directivos del fútbol y el Ministerio del Interior, y por otro lado está la disputa política del desgaste del Ministro del Interior que la oposición obviamente quiere aprovechar. Pero yo voy a dejar de lado eso para concentrarme en un punto que seguramente tiene que ver con la interpelación, que a mí en lo personal me ha dejado con un gran signo de interrogación. Durante los días que siguieron a los episodios, a los desmanes del clásico, los voceros de la policía, incluso el propio día lo empezaron a decir, dijeron que sabían lo que se estaba preparando. Sabían que desde la cárcel se estaba organizando tal cosa, sabían de la sonada, sabían, sabían y sabían. Pero resulta que en la semana previa, que en el momento que se supone que sabían todo lo que iba a pasar, en la planificación de lo que iba a pasar en la tribuna olímpica, el Ministerio del Interior exhortó o propuso a los partidos, a los equipos de fútbol, la Premier Nacional, que dejaran entrar niños, que fueran los niños a la tribuna en lugar de hinchas. Entonces, a mí hay una cosa que para mí es inconsistente. O sabían y cometieron la imprudencia de aconsejar que llevaran niños, o no sabían y mintieron diciendo que sabían. Porque las dos cosas no pueden ser, me parece a mí. Es un planteo como el de la famosa sonada que habla Cardoso. Pero digo, no tiene sentido si dicen que sabían. ¿Cómo van a decir el miércoles que vayan los niños? Es ridículo. Complementariamente con lo que dice él, que coincido, lo que es grave y gravísimo es que hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación toda esta semana, los días posteriores, de que sabían. Y entonces, ¿cómo van a invitar a los escolares? Yo leí una entrevista al Ministro Bonomi en el Semanario Búsqueda, donde dice que él, que sabía todo esto aparentemente, se acostó a dormir la siesta y que se enteró cuando el partido había empezado porque lo llamaron por teléfono. Pero previamente invitaron a ir a los escolares. Es gravísimo. ¿Me permiten desde tribuna un par de preguntas? Es gravísimo. Es responsabilidad pura. A ver, diputado, permiso. Martín. Sí, dos cosas. Para mí esto empieza dos años atrás, en el 2014, cuando los clubes firman un convenio que saben que no van a poder cumplir. ¿No sienten ustedes que interpelar a Bonomi en este momento es interpelarlo en el momento menos indicado? Porque lo que él les va a decir es que hoy sí tiene resultados. Hoy la policía tiene resultados en el fútbol. Hay barras bravas que están presos, hay gente que mató y está presa. Es decir, ¿es el momento en el que el Ministro de estos siete años en el tema deporte le puede mostrar más resultados a la oposición? Yo creo que los resultados, por un lado, ha actuado el Poder Judicial, no son de ahora, y los resultados que se han ido obteniendo han sido en el transcurso del tiempo. El Ministro hoy no está en una situación de fortaleza, de mostrar ningún modelo exitoso, como lo ha dicho. El operativo de clásico fue un fracaso. Acá vimos en un sistema democrático, republicano, donde yo creo que un jerarca no puede tener la irresponsabilidad institucional de decir que hubo una asonada, que hubo barras bravas argentinos con armas que fueron detenidos, cuando nada de eso ha sucedido, ni hay indicio ni noticia. Eso es muy grave, que un jerarca lo manifieste de manera pública. Entonces, esas son las responsabilidades que queremos abordar. Ahora, sobre la solución del tema del fútbol, de los clubes, yo puedo ir más atrás del 2014, como decís tú, 2006, 2009, cuando se tenía otra visión, se intentaron aplicar determinadas medidas, gobierno y responsabilidades del mismo partido político que gobierna hoy. Pero bueno, lo cierto es que si nosotros pasamos raya, ¿cuál es el resultado? El partido no se jugó, hubo que suspenderlo, el campeonato ha sido un escándalo. Me permite un paréntesis, cuando se habla de éxito o fracaso de un operativo del Ministerio del Interior, necesariamente hay que mirarlo en torno a ver si... ¿Refiere o remite a si se juega o no a un partido? Estamos hablando de seguridad pública. Victoria, refiere a que se estuvo planificando un operativo durante 20 días, se movilizaron 1536 efectivos policiales de diferentes jefaturas del país, y el espectáculo no se pudo realizar. Ahora, ¿el objetivo de la interpelación es liquidar a Bonomi o es contribuir a la seguridad en el deporte? El objetivo de la interpelación es analizar nuevamente el fracaso, porque acá hubo un fracaso, acá falló la inteligencia policial, la planificación, el operativo. Si sabían las personas que iban a estar, si sabían que había determinada organización que quería incidir de tal manera dentro del estadio, ¿cómo se explica que esas personas han podido entrar y estar dentro del estadio? Si estaban identificadas, ¿no falló la inteligencia policial? ¿No falló el operativo? Tenemos que cerrar el programa, señores. Vamos a ver qué piensa la gente en casa, a ver ver el resultado de la votación. Exacto, Victoria. 83% de quienes votaron dicen que no creen que haya un exceso de interpelaciones y un 17% dice que sí. Bien. La interpelación es una herramienta democrática que tiene la oposición, que lo llamativo es que hoy desde el gobierno se insista como que no es un mecanismo válido, cuando el Frente Amplio, mientras fue oposición, fue el partido que lejos por más veces interpeló a ministros, por hechos muy menores a estos, no de la gravedad de lo que estamos hablando. Son datos de la realidad. Bien. Diputado Germán Cardoso, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Seguiremos el tema, por supuesto. Muchas gracias. Y a ustedes en casa, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias.